Todos los años hacemos este proyecto institucional que tiene que ver con nuestra identidad provincial y bueno, este año todos los grados, de todos los niveles, han hecho un escudo donde será seleccionado aquel escudo, por supuesto, más creativo. Acá no se pone de más lindo o más feo, sino más creativo, así que esos siempre son elegidos por diferentes docentes de nuestra institución. El escudo de San Luis con diferentes técnicas, ¿no? Así es, han usado papel, han usado tapitas, bueno, un montón de elementos que, bueno, ese es el objetivo, ¿no? La creatividad. Más que nada porque es una escuela que tiene una orientación artística, entonces aprovechamos esto. Y conmemorar los 428 años de la Fundación de San Luis. Así es, del cumpleaños de nuestra querida provincia. ¿Cuántos chicos participaron? ¿Cuántas producciones hay que evaluar y hay que ver? Bueno, como chicos participan todos los chicos de todos los niveles, de primero y de segundo ciclo, ¿sí? Desde primero a sexto grado, con ayuda, por supuesto, de las familias. Así que hay más de 300 o 400 trabajos. Y celebrándolo con toda la comunidad. Así es, recontentos, esperando a las familias. Así que, bueno, gracias por haber venido y mostrar nuestro trabajo que hacemos acá anualmente en la escuela. Bueno, hoy estamos realizando varias actividades a la vez. Hoy prometen lealtad a la bandera de la provincia los alumnos de cuarto. Estamos presentando los proyectos de intercolegiales culturales. Y también el concurso que ya creo que les comentó Analia sobre cómo han trabajado las familias con el escudo de la provincia. Bueno, y también producciones propias con esta remera de Don Santiago. Sí, ya la tenemos hace rato, hace varios años. Nada más que, bueno, ahora la estamos volviendo a usar, ¿sí? En cuanto a los intercolegiales culturales, Cecilia, bueno, cómo se ha trabajado y un poco lo que es el cierre de una etapa importante, ¿no? De lo que ha sido pensar la Semana de la Puntanidad. Así es, bueno, justamente es un trabajo muy arduo que se viene realizando hace ya tres meses aproximadamente toda la escuela, desde el nivel primario, primer ciclo y segundo ciclo. Este año participamos con tres proyectos escolares, o sea que hoy estamos justamente en la etapa de selección de cuál va a ser el trabajo que realmente va a representar a la escuela, porque dentro de lo que es la temática de puntanidad creadora de este año, solo un proyecto puede representar a la institución. Entonces, bueno, abrimos un poco el abanico de posibilidades, porque también los intereses de los alumnos eran muy diferentes, acordes a sus edades también y a la realidad que viven. Y como la puntanidad justamente es un constructo, es algo que lo vamos haciendo en el día a día, tenía mucho que ver con esa manera que ellos tienen de interpretar y de ver el lugar donde viven, cómo interactúan. Adelante, bien, te lo prestas esta luna, es que la disfrutes. Muchas gracias. Chao. Chao. Esa tarde en su casa. Se encerró con su libro y no quiso salir a jugar con sus amigos. Venja, venía a comer. Venja, venía a comer. Te hice la comida. ¿Por qué no venía? ¿De qué se trata ese libro? Es un libro que nos tiene que hacer de la escuela. La cena le produjo un sueño profundo que lo sorprendió abrazando a su libro. Sonido. Soyaval, soyaval. Sonido. 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 El maíz, el maíz. Al día siguiente, su sueño se hizo realidad. Yo soy amansador, domador, que quiere decir maestro, que enseña, que le ayuda a los caballos a aprender. Tuve que aprender a hablar como hablan los caballos para poder establecer un diálogo con ellos. Caballos tienen un lenguaje, no tienen un idioma como... Moverse, asustarse, escaparse. Si un caballo se escapa, es porque tiene miedo. Y si un caballo cuando lo tocamos reacciona, es porque tiene cosquillas. Son dos enemigos que tienen los potrillos. Amansar y domar quiere decir ayudar a aprender a educar con amor. Es determinante para cualquier tipo de educación. ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos chicos! ¡Apure! ¡Vamos! 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 ¿Ustedes ya conocen en el Paseo de las Esculturas. Si no es así, los invitamos a visitarlo. Puede que también sean protagonistas de la magia de este derecho de la vida. ¡Ah! Y les pedimos que los sucedidos recién sean secretos de nosotros. El Paseo de las Esculturas inspiró la obra Un Paseo Asombroso y el avanzador Óscar Estarcoti fue participado en la obra Carlettes. ...enormenamente todo el tiempo que han realizado en nuestras alumnas, el trabajo que han realizado, también tiene que ver con ustedes. Así que muchísimas gracias en nombre del Centro Educativo Santiago Ocho. Muchas gracias. ¡Sí, va a salir! No, sí, no nos va a salir si seguimos así. ¡Ja, ja, ja! Seguramente que sí, eso. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Ahí estaba Lolo y salió, salió bárbaro. En cuanto a quién fue el proyecto ganador de los intercolegiales culturales, sería competencia interna del Complejo Educativo Santiago Oveso y que va a representar al establecimiento frente a otras escuelas. Ganó el proyecto Pal Amigo. Así que a todos los que integran de este proyecto, felicitaciones y a representar, por supuesto, con toda su producción y competir en los intercolegiales culturales, ya compitiendo con otras escuelas y otras producciones. Así que felicitaciones a todos los chicos que hicieron el proyecto Pal Amigo. Jugan con su gente, sus tradiciones. Y bueno, acá estamos con parte del elenco. Son justamente dos de los niños que participan en un proyecto que se llama Cahuelches y el otro proyecto Pal Amigo. Ah, muy bien. Buen día, ¿cómo te va tu nombre? Enzo. Enzo. Contame un poco el proyecto en el cual estuvieron trabajando. Se trata de un niño que va a la escuela, va a buscar un libro y cuando sueña le dicen que vaya en esta cortadera un espíritu y cuando va se encuentra con el avanzador. Claro. Bueno, así que ahí estuvieron trabajando bastante, ¿no?, con tus compañeritos. Sí. Justo el proyecto que está hablando Enzo tiene que ver con el amance de los caballos, no del modo tradicional que lo conocemos, sino el amance indio, como lo hacían los ranqueles. Y bueno, han tenido toda una experiencia, ¿no, Enzo?, donde fueron al campo y pudieron vivenciar eso y bueno, van a tratar de transmitirlo ahí en el escenario. Muy bien. Y ahora estamos... Sí. Animales favoritos son los caballos. Se nota. Bueno, ¿tu nombre? Lolo. Lolo. Contame el proyecto. Se trata de Roberto Maño, un hombre que cantó y cantó y murió. Y... no tengo nada. Bueno, bueno. Es el estreno hoy. Mucha emoción. Totalmente. Bueno, justo. Y además, porque ya trabajamos un montón, ya me traje un libro que tiene todo anotado, todo muchas veces. Está bien. Bueno, muchas. Hubo tanto... tanto de esto, de estas prácticas y eso, y ya vimos que no nos va a salir. Vamos a ser las estrellas. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias.